Vamos ya, hola hola, buenas tardes, son las dos y media de la tarde Hoy es martes 14 de junio de 2022 El segundo tema Que es el primer, que Mundial de las enfermedades Día mundial de las enfermedades raras Mira, segundo tema Pero con otros dibujitos, con otros muñecos Ven Aquí Más de 600 enfermedades raras Afectan a niños y adultos La mayoría son generáticas Crónica y genera discapacidad Este 28 de febrero La organización Eurofo Eurofit Euro Euro Eurordis Comemora El día de la enfermedad de rara Cuyo objetivo Es conciertizar al mundo sobre este Fagelo Espérate Es que no A ver A ver Un día sobre este frangelo Este es el texto más raro Ves En Europa La que afecta al Minsko A por cada Por dos A ver En los ojos En las personas Ves Pues ese es el día mundial Enfermedades Aún Vamos a ver Hace Le Suró Sudara Es que no entiendo Aquí el texto Vamos a buscar En el messenger Ahí En el messenger C Aquí A ver Ahora si se acerca más Ahora si Sortera Ceguera Con Convulsiones Atasía Atasía E Hipotérnica Hipotérnia Que puede Dejes Generar Entra En Te traje Fleja Con la Conquiste Postracción Muerto Postracción Muerta Este es el texto A ver Que es bonito El texto A ver Segunda En ojos Boca Nariz Y Vagina Dolor En Anticulaciones Cansancio Fiebre Y Mantentaciones A nivel Sostenible Sostenible Madre Que es esto En Órganos Interno Síndrome De Marfa De Marta De Marfan Aneus Risma De Ahora Ensangramento Anormal De La Vena Aorta Mopia Descredimiento De Reuna Reuna O Esclorosis Madre mía Que es esto Son unos textos Que Dios Les guarde Usera En Zona De Mucosa Como Genitales Y Boca Aparición De Trombos A Nivel Circulatorio Inflamación De La Parte Del Ojo Llamada Uvea Menifici Meniquitis O Esplegitis Tía Que nombre Por Dios Esto aquí Personas Que padecen Enfermedades Rara Europea Europa La que afecta Al menos A por Cada Por dos Estos Son ADN 8% Son De Origen Genético Vale Pues este El tema De hoy Si Este El tema De hoy Día Mundial De Las Enfermedades Raras En el Mundo Vale Espero Que le guste El programa De hoy Porque Esto va A ser El tema De hoy El jueves Con otro Tema Vale Espero Que le guste El programa De hoy Aquí Voy a poner Día Mundial De Las Enfermedades Raras Vamos A ponerle Un minuto Dos Para que Quede Grabado Así Espero Que le guste El programa De hoy Vale Son Las Dos Y Treinta Y Siete De De La Tarde Vale Bueno Nos vemos El jueves A Las Die Adiós Adiós